No será simplemente un apartamento, sino algo así como una casa pequeña que guardará la debida relación con la construcción principal. Aquí puede ver el basamento, que estará hecho en piedra, igual que las escalinatas principales. Aquí tenemos el umbral cubierto por un pequeño porche. Estas son las vigas maestras y el artesonado. Quiero algo muy fino, muy especial. Quedará todo lo fino que ustedes quieran. Es cuestión de dinero. Y veo que a ustedes no les preocupan los gastos. En absoluto. Lo que más costará son los acabados. El entarimado, por ejemplo, debe ser de lo mejor. Pueden escogerlo en espinapés, en hojas quebradas o a la inglesa, como ustedes prefieran. ¿Cómo te parece todo eso? Yo no entiendo de construcciones, Fernando. Él lo está explicando, y yo lo entiendo claramente. Supongo que todo quedará muy bien, puesto que ellos deben saber qué es lo que hacen. Está satisfecho o desea que le siga enumerando lo demás. Le advierto que nos llevará algunas horas, porque la explicación de la estructura resulta algo complicada, señor Escandón. No, no hay necesidad. Parece que todo está correcto. Pueden seguir trabajando. No, no hay necesidad. Amanecí estudiando lo que tenía que decirle porque tenía que estar muy bien preparado. Pero no puedo quejarme con los resultados. Es muy bonita la esposa de Fernando Escandón. Sí. No se parecen nada a las hermanas. Ese hombre tiene suerte. Mucha suerte. Ahora está silencioso, demasiado silencioso y no sé qué es peor. Juan me preocupa, de verdad. Dejen de trabajar, señores. Tenemos que hablar. Trajeron los planos como ordené. Como puede darse cuenta, el trabajo del arquitecto es bastante bueno. Porque el diseño de la cabaña, pues, guarda su debida relación con la construcción prisional. Si me permite, señor Escandón. De este lado va a estar el basamento, cubierto por piedras, igual que las escaleras de entrada. Aquí se va a encontrar un imbral acobijado por un pequeño porche. Ahora, en ese sector vamos a tener las vigas maestras con sus respectivos artesanados. Es un plano bien diseñado, ¿es cierto? ¿Cómo te parece, mi amor? Yo no entiendo mucho de construcciones. Él lo está explicando y yo lo entiendo claramente. Seguramente va a quedar muy bien. Ellos saben lo que hacen. Me sigo contando. Me advierto que es un poco largo debido a que la explicación de la estructura es un poco complicada. No, 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 no es necesario. Todo está correcto. Pueden seguir trabajando, señores. ¿Lo vieron? ¿Se creyó el cuento? Es un soberano imbécil que presume saberlo todo, pero no sabe nada. ¿Sabes? Es increíble como todo mundo cree tus mentiras. Es muy bonita la esposa del señor. Sí. Tiene suerte. Mucha suerte. Oye, Juan está muy silencioso. Cada vez más. Te juro que me preocupo mucho por él. Sí.